Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU en Chile se han reunido con la Cancillería para expresar su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en el norte del país. Según informaciones de prensa, una manifestación que congregó a unas 3.000 personas con banderas chilenas y carteles con lemas anti-inmigración protestaba en contra de la creciente llegada de venezolanos a Iquique. Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo en un comunicado que, aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes. Frente a ellos, estamos seguros de que el gobierno chileno y la sociedad en su gran mayoría responderán de manera clara e inequívoca, añadió. UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país. En México, cuando se cumplen siete años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Oficina de Derechos Humanos pide seguir con la búsqueda y avanzando en la investigación. ONU Derechos Humanos considera que se han logrado avances relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes. Además, se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Ahora, señalan, resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. El transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones de derechos humanos, añaden, tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a ese tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán desde 2003. La Corte aplazó una investigación anterior en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas. El fiscal Karim Khan considera que en este momento ya no existe la posibilidad de realizar investigaciones internas, genuinas y efectivas, por lo que pide que sea el Tribunal Internacional el que investigue. La gravedad, la escala y la naturaleza continua de los presuntos delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico incluyen denuncias de ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general, explica el fiscal. Y el turismo sigue viéndose enormemente perjudicado por la pandemia de COVID-19. En los primeros cinco meses de este año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un alarmante 95% en algunas partes del mundo. Se estima que para finales de 2021 se habrá producido una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB mundial. Además, no se espera volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después. La vacunación también marca la diferencia en este sector, ya que la ausencia de dosis en los países en desarrollo está manteniendo alejados a los turistas. Para las economías desarrolladas se trata de una gran conmoción, pero para los países en desarrollo constituye una emergencia, dijo el secretario general en un mensaje por el Día Mundial del Turismo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.